La esencia del Zen es no saber quién eres, porque para decir quién eres Alejandro, ¿quién es Alejandro? Entonces yo para decirte quién es Alejandro, ya me divido entre Alejandro y el que mira a Alejandro, ya estoy dividido. Y el ser humano pretende a la unidad, entonces no me puedo mirar. El mapa no es el territorio. La palabra perro no muerde. Entonces está diciéndote que la palabra no es la cosa. Pero yo te puedo agregar, cualquier territorio en el que tú vivas es un mapa, porque nadie vive en la realidad. Y la palabra perro nos muerde, porque nos rompe el alma, nos muerde el alma, el insulto. Entonces, ¿qué es la acción? Si tú hablas de acción, estás hablando con palabras de la acción. La acción es no palabra. A pesar de que hay la acción lingüística, la acción poética, con encantaciones mágicas. Estamos en una época donde todo lo que era falso está cayendo. La religión está en crisis. ¿Y la religión en qué se ha convertido? En un aliado de las dictaduras, la política. La política en qué se ha convertido. En una acción de muñecos de ventríloco. La economía en qué se ha convertido. Antes el dinero era algo, era oro, sal, ahora es papel impreso. Lo único que tiene el papel de contenido es deuda. Deuda. Deuda y confianza. Todo se está cayendo. ¡Qué maravilla! El arte se está cayendo. Ya estás cansado. Los museos están cayendo, son shows. Es decir, que todo se está cayendo. Esa es la maravilla, pues. Porque antes tú vivías ahí en ideas fijas y el menor pensamiento te asesinaban. Yo he eliminado el alcohol desde hace años. ¡Ay! Ni una gota. Porque no bebo. No pido nada de beber para celebrar. No celebro con el estómago. Celebro espiritualmente. ¿Qué pido para celebrar? Que me alegre en la vida estar contento. Estoy celebrando ahora. ¿Qué más quiero? Este es celebrar. Esto se llama celebrar. ¿Qué más? 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 ¿